¡Qué bonito! ¡Wow! Ya está la voz frica, ya está. Acompañaron mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Solo cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, porque se nos va lo bueno. Vivir en el mundo con una ilusión, es lo que esperanza sufre el corazón. Oh, mi vida es tu vida, amor y de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname si te ofendí tú. Perdóname en compasión. Perdóname en compasión. Mi vida es tu vida, amor y de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname en compasión. 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 Paloma, triste está el palomar Solito quedó el palomar Ahogándose entre esa choza Pues ya no puede volar A llorar, a llorar, a llorar Desde que te fuiste se le fue el palomar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede dar, ni puede volar Se acerca a su muerte, asegurándote hasta el que espera Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay solidad Mirará hacia el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te convirtieron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Muy bien Ponme mi vestido blanco Aquel con que nos casamos Aquel con que nos casamos El doctor por más que le ande Está muy lejos nuestro rancho Ya no gastes en remedios Ya mis fuerzas van firmando Ponme mi vestido blanco Tata Dios 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 Ya me canso de llorar y no amanecer ¡Wow! Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas ¡Wow! Si agarraste por tu cuenta las paradas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra para atrás Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con lo coraje, ya no vuelvas Si te agarraste por tu cuenta las paradas ¡Wow! Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre, no sé cómo, pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas De una lágrima más, te derramo, creo que tienes a todas las penas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos Este amor no se me dio, no se me da, ni se dará En panos son mis rezos Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se enduela No me gusta durar, no desaires Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre, no sé cómo, pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas De una lágrima más, te derramo, creo que tienes a todas las penas Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se enduela No me gusta durar, no desaires Te aseguro que nunca más, que nunca más Está reciente tu adiós y aún me duele Pero como ya lo ves, de amor nadie se muere Aunque tú creías que yo jamás iba a poder Por mí misma valerme Me dejaste el corazón despedazado Pero ya pasó lo peor Y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo ¿Con quién se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con quién se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Eso es Fátima Y arriba el equipo Yuridia Esto es para todos los corazones rotos Que nos están viendo en este momento ¿Con quién se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas Con qué se pega un corazón hecho pedazos No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo